Provinas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dándole las gracias por su gran amor, y la Virgen Santa se cantó en el Señor, dándole las gracias por su gran amor. Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará, al hambriento le dará su pan, y a los ricos los despedirá. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Gracias.